Hola, soy Adweta Ticone y estoy estudiando ingeniería de química ahora y estoy en mi último año. Yo vivo en una ciudad que se llama Pune, en India. La situación en India es peor que antes. Cada día hay 400.000 casos y 3.000 muertos en un día. Pero creo que ahora la situación, desde 2-3 días hay menos casos, así que está un poco bien ahora. El sistema acá es privado y público, los dos. Ahora los hospitales están llenos de pacientes, no hay lugar para nuevos pacientes. Así que todos están convertirnos en escuelas, trenes, centros comerciales en hospitales para pacientes de COVID porque no hay lugares para nuevos pacientes. No hay ventiladores, no hay oxígeno para pacientes. Así que es muy malo, pero ahora los otros países están ayudando nosotros para dando oxígeno y ventiladores. Así que está bien. Y la gente también están usando Facebook e Instagram para ayudarse con diferentes recursos. La gente de 45 años de edad y las personas que tienen una enfermedad o algo pueden vacunarse. Pero ahora a partir del 1 de marzo, la gente de 18 años de edad pueden comenzar a tomar la vacuna. En mi universidad también podemos vacunar. Es un lugar para vacunar por este momento. Todos pueden ir a vacunar allá en escuelas, en universidades, en templos. Hay lugares a todos los lados que allá pueden vacunar. Ahora la vida es muy diferente. No puedo salir de mi casa. Creo que hace 20 días que no fui afuera de mi casa. No puedo contar con mis amigas. No colegio. Todo es en línea. Así que es un poco difícil, pero en este momento no podemos hacer nada. Tenemos que estar en casa. Y solo podemos salir para comprar comida, verduras o medicamentos o algo así. Y afuera también solo podemos juntar con cuatro personas y nadie más. No podemos juntar con mucha gente. Y tenemos que usar la máscara o tenemos que pagar una multa. Muchas gente tienen que cerrar sus tiendas y algo así que es muy difícil para ellos. No tienen recursos, así que es muy difícil para ellos. Pero ahora la gente están usando redes sociales para vender sus productos o algo así. Todo es muy difícil ahora, pero creo que vamos a pasar esto todo y todo va a ser bien. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.